Nuestra Señora de Akita Japón. Fátima de Oriente, 1973-1975 La Virgen nos da urgentes mensajes aprobación del obispo para veneración, 1988. La Virgen nos implora con urgencia que retornemos a su hijo. Si no hay conversión el pecado conducirá al gran castigo. Historia de Akita y aprobación eclesiástica. El 12 de junio de 1973 la hermana Agnes Sasagawa oraba en su convento en Akita, Japón cuando observó rayos brillantes que emanaban del tabernáculo. El mismo milagro se repitió los próximos dos días. El 28 de junio, una llaga en forma de cruz apareció en la palma de la mano izquierda de Sor Agnes. Sangraba profusamente y le causaba gran dolor. El 6 de julio, mientras rezaba, Sor Agnes escuchó una voz procedente de la estatua de la Virgen María que está en la capilla. Era el primer mensaje. El mismo día, algunas hermanas descubrieron gotas de sangre que fluían de la mano derecha de la estatua. Este flujo de sangre se repitió cuatro veces. La llaga en la mano de la estatua permaneció hasta el 29 de septiembre. Pero ese mismo día, la estatua comenzó a sudar, especialmente por la frente y el cuello. El 3 de agosto de 1973, Sor Agnes recibió un segundo mensaje y el 13 de octubre del mismo año, el tercero y último. El 4 de enero de 1975, la estatua de la Virgen comenzó a llorar y continuó llorando en diferentes ocasiones por seis años y ocho meses. La última vez fue el 15 de septiembre de 1981, fiesta de Nuestra Señora Dolorosa. Fueron un total de 101 lacrimaciones. La hermana vidente se llama, Agnes, que significa cordero. Fue sanada de sordera, lo cual se verificó no tener explicación médica. Este milagro fue una señal de la autenticidad de las visitas de la Virgen aprobación eclesiástica de las lágrimas de la estatua y los mensajes. El 22 de abril de 1984, después de ocho años de investigación y habiendo consultado con la Santa Sede, los mensajes de Nuestra Señora de Akita fueron aprobados por el obispo de la diócesis de Niigata, Japón, Monseñor Yonsho Hiro Ito. Él declaró que los eventos de Akita son de origen sobrenatural y autorizó en toda la diócesis la veneración de la Santa Madre de Akita. En la villa japonesa de Akita, una estatua de la Madonna ha derramado sangre, sudor y lágrimas, según el testimonio de más de 500 cristianos y no cristianos, incluyendo el alcalde budista del pueblo. Una monja, Agnes Katsuko Sasagawa ha recibido las estigmas y mensajes de Nuestra Señora. En junio de 1988, Joseph Cardinal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, impartió el juicio definitivo sobre los eventos y mensajes de Akita, juzgándolos confiables y dignos de fe. El cardenal observó que Akita es una continuación de los mensajes de Fátima. Mensajes de Nuestra Señora de Akita. Recibidos por la hermana Agnes, tres en total. Traducción del inglés, Padre Jordi Rivero. English version mayor que 6 de julio de 1973. Mi hija, mi novicia, me has obedecido bien abandonándolo todo para seguirme. Es dolorosa la enfermedad de tus oídos. Tu sordera será sanada, estate segura. Te causa sufrimiento la herida de tu mano. Reza en reparación por los pecados de los hombres. Cada persona en esta comunidad es mi hija irreemplazable. Haces bien la oración de las siervas de la Eucaristía. Entonces, oremos juntas. Sacratísimo corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, te consagro mi cuerpo y alma para ser enteramente una con tu corazón, sacrificado cada instante en todos los altares del mundo y dando alabanza al Padre, implorando por la venida de su reino. Ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras para la gloria del Padre y la salvación de las almas. Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu divino Hijo. Te ruego me defiendas y protejas como tu Hijo especial. Amén. Cuando la oración había terminado, la voz celestial dijo, reza mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Desde tu bautismo siempre has orado fielmente por ellos. Continúa orando mucho, mucho, dile a tu superior todo lo ocurrido hoy y obedecele en todo lo que te diga. Él ha pedido que ores con fervor. 3 de agosto de 1973. Mi hija, mi novicia, amas al Señor. Si amas al Señor, escucha lo que tengo que decirte. Es muy importante, se lo comunicarás a tu superior. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Yo deseo, con mi hijo, almas que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores e ingratos. Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Con mi hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del Padre. Yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre, y amadas almas que le consuelan formando una corte de almas víctimas. Oración, penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del Padre. Yo deseo esto también de tu comunidad. Que ame la pobreza, que se santifique y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres. Recita la oración de las siervas de la Eucaristía con conciencia de su significado, ponla en práctica, ofrece en reparación cualquier cosa que Dios envíe por los pecados. Que cada uno se esfuerce según su capacidad y posición en ofrecerse enteramente al Señor. Aun en un instituto secular la oración es necesaria. Y a las almas que desean rezar están en camino de ser reunidas. Sin poner demasiada atención a la forma, se fiel y ferviente en la oración para consolar al Maestro. Después de un silencio. Es verdad lo que piensas en tu corazón, estás verdaderamente decidida a convertirte en piedra rechazada. Ni novicia, deseas pertenecer sin reservas al Señor, ser la esposa digna del esposo, hacer tus votos sabiendo que debes ser adherida a la cruz con tres clavos. Estos clavos son, pobreza, castidad y obediencia. De los tres, la obediencia es el fundamento. En total abandono, déjate guiar por tu superior. Él sabrá cómo entenderte y dirigirte. 13 de octubre de 1973. Mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte. Tú informarás a tu superior. Después de un corto silencio. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Cada día recita las oraciones del rosario. Con el rosario, reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros, iglesias y altares saqueados, la iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos. Con valentía, habla con tu superior. Él sabrá cómo dar a cada uno valor para rezar y lograr obras de reparación. Es el obispo Ito quien dirige vuestra comunidad, y ella se rió y entonces dijo. Todavía tienes algo que preguntar, hoy es la última vez que yo te hablaré con voz viva. Desde ahora en adelante obedecerás al que que se te envía y a tu superior. Reza mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. La estatua milagrosa fue tallada por Saburo Wakasa, budista japonés, inspirándose en una imagen de Nuestra Nuestra Señora de todos los pueblos y agregando rasgos japoneses al rostro. Tiene tres pies de altura y fue esculpida de una sola pieza de madera de un árbol de katsura. El mensaje de María Corredentora en Akita. Y su complementariedad con el movimiento hacia la proclamación del dogma. Por el padre Tomás Teiji Yasuda, SVD. El padre Tomás Akinas Yasuda es considerado como la máxima autoridad del mundo en cuanto al mensaje y a las apariciones aprobadas por la Iglesia de Nuestra Señora de Akita, Japón. El padre Yasuda ha sido el director espiritual de la visionaria Sor Agnus Asagawa de Nuestra Señora, la cual es cálidamente conocida como la, Fátima del Oriente. El siguiente artículo fue leído en la Conferencia Internacional de Vox Populi María E. Mediatrici, en Roma, mayo 31, 1997. En abril 22, 1984, el obispo Yonso Hiro Ito, el ordinario local de una diócesis donde ocurrieron las apariciones marianas, emitió una carta pastoral en la cual autorizaba la veneración de la Santa Madre de Akita. En la carta pastoral, el obispo Ito declaró la autenticidad sobrenatural de tres mensajes marianos a una monja japonesa, o sea los mensajes de un ángel y otros eventos misteriosos desde 1973 en un convento en Akita, al norte de Japón. Akita pertenece a su diócesis. Su sucesor ordinario local, el obispo Francisco Casato, ha continuado la autorización de su predecesor en cuanto a la veneración de la Santa Madre de Akita. Gracias a la autorización de estos dos obispos diocesanos para la veneración de la Santa Madre de Akita, peregrinos de todas partes, algunos 50 países han llegado hasta el convento de las apariciones en los últimos 13 años. Las peregrinaciones continúan hasta el día de hoy. Aquí, me gustaría llamar su atención al hecho de que Akita, Fátima y Lourdes tienen un decisivo desarrollo providencial, un ordinario local declaró en una carta pastoral la verdad sobrenatural de la aparición mariana. En Lourdes, el obispo Bertrand Lawrence lo hizo el 18 de enero de 1862, en Fátima, el obispo José de Silva emitió su carta pastoral el 13 de octubre de 1930, y en Akita, el obispo Ito hizo lo mismo en 1984. Los misteriosos eventos en Akita se centran principalmente en una estatua de madera de la Santísima Virgen María en el convento de las doncellas de la Santa Eucaristía. La estatua está de pie sobre un globo con una cruz parada detrás de su cuerpo. La estatua extiende ambas manos ligeramente hacia abajo. La estatua fue tallada por un escultor budista japonés, Saburo Wakasa, quien usó una pequeña tarjeta de la imagen de, la señora de todas las naciones, de Amsterdam como su modelo. La talló hace unos 30 años y agregó las características faciales de una típica mujer japonesa a la imagen de la señora de todas las naciones. La estatua derramó lágrimas por primera vez el 4 de enero de 1975. Era un sábado en la mañana. La segunda y tercera ocasiones de lágrimas ocurrieron en la tarde y en la noche del mismo día. La última lacrimación, la número 101, ocurrió el 15 de septiembre de 1981, o sea en la festividad de los siete dolores de la Santísima Madre María. El número, 101, de los 101 episodios de lacrimaciones, tiene un profundo significado que explicaré después. Soy un sacerdote católico que he presenciado con mis propios ojos casi todos los 101 episodios de lacrimaciones de la estatua, exceptuando tres de esos sellos. El obispo Ionito me nombró director espiritual de este convento en 1974, un año antes de que comenzaran las lacrimaciones. Cada vez que la estatua lloraba, alguien me notificaba y me llamaban para ir a la escena. En todas las ocasiones de mis encuentros con estos incidentes, les pedí a los testigos que rezaran cinco décadas de los misterios dolorosos del rosario en frente de la estatua que lloraba. En todas las ocasiones en que quedaban lágrimas en la estatua después de haber terminado el rezo conjunto del rosario, yo juntaba las lágrimas con cotonetes. Estos cotonetes, junto con etiquetas indicando la fecha de cada lacrimación, han sido conservados como una preciosa evidencia sólida, y se guardan dentro de un recipiente de madera con una tapa de vidrio. El por qué la estatua derramaba lágrimas había permanecido como una pregunta sin respuesta durante varios años. Algunas personas interpretaron las lacrimaciones como la advertencia de la Santísima Madre en contra de los pecados de los hombres modernos. Desde el inicio de esa serie de lacrimaciones, yo había pensado que pudiera haber una profunda relación entre las lágrimas de la estatua y el hecho histórico de que la Santísima Virgen María había llorado en el Calvario, cuando vio a su Divino Hijo Jesucristo redimir a la humanidad por medio de su sangriento sacrificio en la cruz. En 1981, un misterioso evento me enseñó que Dios hizo que la estatua llorara para enseñarle a la Iglesia Católica Romana la verdad de la corredención por la Santísima Virgen María llamando la atención de la Iglesia a los sufrimientos y lágrimas de María al pie de la cruz. Me ha sido dada esta comprensión después de que un ángel explicara el profundo significado de las 101 lacrimaciones de la estatua a Sor Agnes Katsuko Sasagawa, una de las monjas en el convento. Sor Agnes inmediatamente corrió a mi oficina para contarme el mensaje angélico después de la aparición. El mensaje y las lágrimas constituyen revelaciones privadas. Aquellos que recibieron el mensaje y fueron testigos de los misteriosos eventos no tienen la tarea de definir o promulgar una doctrina o dogma de la fe. Sin embargo, no significa que el mensaje y las lágrimas puedan ser ignoradas. Este mensaje relacionado con la corredención y las lágrimas de la estatua de la Santísima Virgen María tienen el mismo profundo significado que las apariciones marianas en Lourdes en 1858. Cuando el Papa Juan Paulo II defina y promulgue al mundo la corredención de la Santísima Virgen María como un dogma de fe, entonces los verdaderos creyentes católicos de todo el mundo, aceptarán estas revelaciones privadas en Aquita como eventos invaluables por medio de los cuales Dios explicó la verdad de la corredención, igual como han aceptado las apariciones marianas en Lourdes. En Lourdes, Bernadette Soubirous fue testigo de cómo la Santísima Virgen María emitió una luz esplendorosa de su majestuosa figura en la Gruta de Masábiel, un total de 18 veces. Dios le enseñó a la Iglesia Católica Romana, a través de las experiencias de Bernadette, que esta esplendorosa figura de la Santísima Virgen en sí misma significa su Inmaculada Concepción, además de las mismas palabras de la Santísima Madre, «Yo soy la Inmaculada Concepción». No obstante que el dogma de la Inmaculada Concepción había sido promulgado al mundo por el Papa Pío IX cuatro años antes de las apariciones, el contenido del dogma permaneció como un tema difícil de entender y aceptar en los corazones de los laicos católicos ordinarios. Como resultado de esto, el dogma no podía entrar en los corazones de los católicos creyentes del mundo, aún después de varios años de su promulgación ex-cátedra. Entonces, Dios envió a la Santísima Virgen María a Lourdes como un gran regalo divino para todos los creyentes católicos. Hoy, sabemos que muchas estatuas con la imagen de la Santísima Virgen María en Lourdes han sido colocadas en muchas iglesias católicas en todo el mundo para festejar la Divina Intervención en 1858. Estos desarrollos sugieren que el dogma de la Inmaculada Concepción no hubiera podido ejercer su efecto favorable de reforzar la fe de los laicos ordinarios si las apariciones marianas en Lourdes no hubiesen ocurrido y por lo tanto no hubiesen influido profundamente en esos laicos. Estas apariciones les han ayudado a los laicos ordinarios a entender este dogma, y la fe de cada creyente se ha incrementado por su mayor entendimiento del dogma. En términos generales, aun si un dogma es promulgado como una verdad de fe por un papa, la verdad sigue siendo difícil de entender desde el punto de vista de los creyentes católicos ordinarios. El apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos 12 en 6 Nuestros dones difieren de acuerdo a la gracia que se nos ha dado. Si tu don es la profecía, entonces úsalo de conformidad con las enseñanzas de la fe. Aquí San Pablo le enseña a la Iglesia católica que la verdad del contenido de una profecía o mensajes de una supuesta aparición, pueden y deben ser juzgados al examinarlos para ver si corresponden con los dogmas y las doctrinas católicas. Esto es porque las expresiones de los dogmas son enunciados por los seres humanos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo que San Pablo dijo aquí se aplica a Lourdes, donde Dios hizo los arreglos para que el dogma de la Inmaculada Concepción fuera explicado de una manera que pudiera ser entendido por los creyentes católicos ordinarios al relacionar el difícil dogma a esas apariciones marianas. Como todos ustedes ya saben, nuestro Santo Padre, el Papa Juan Paulo II, en varias ocasiones ha hecho alusión a la corredención de la Santísima Virgen María a través de su encíclica Redemptoris Materi de las explicaciones en sus audiencias generales, aun cuando todavía no lo define y promulga como dogma. Si los creyentes católicos de todo el mundo llegasen a entender que los 101 episodios de lacrimaciones de la estatua de la Santísima Virgen María en Aquita significan su corredención, entonces podrían entender y aceptar el próximo dogma de la corredención en sus corazones con más facilidad, igual como las apariciones marianas en Lourdes les ayudaron a los creyentes a entender el dogma de la Inmaculada Concepción. La verdad de la corredención contiene un sutil detalle teológico. Por lo tanto, es difícil que los católicos ordinarios entiendan la verdad. Es realmente sorprendente que Dios haya revelado esta difícil verdad en Aquita en una forma fácilmente entendible para los creyentes ordinarios católicos o sea, al hacer que la estatua derramara lágrimas que simbolizan sus sufrimientos maternos en el Calvario, los cuales ofreció al Padre Celestial como corredentora al dar su total consentimiento a la inmolación de su divino Hijo Jesús en la cruz. La voluntad de Dios era que María sufriera junto con Jesús de conformidad con su eterno plan de salvación. Fue aún más doloroso para María el consentir a la inmolación de su Hijo que su muerte física. Ella ofreció sus sufrimientos a Dios, por lo tanto actuando de conformidad con el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Claro está, nadie debe interpretar que la redención de Jesús y la corredención de María están al mismo nivel de valor. San Pablo dice en su primera carta a Timoteo 2 en 5, 6 Porque hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y la humanidad, el mismo un hombre, Jesucristo, quien se sacrificó a sí mismo para pagar el rescate de todos los hombres. Se deben entender las diferencias esenciales entre la redención de Jesucristo y la corredención de María, teniendo presente las diferencias ontológicas entre las personas de Jesús y de María. La divina persona de Jesucristo, quien asumió una naturaleza humana, ofreció su cuerpo al Padre Celestial como el sacrificio y sufrió en su carne humana y alma para redimir a la humanidad. En ese momento, María, observando el sacrificio de su Hijo desde el pie de la cruz, dio el pleno consentimiento a la inmolación y ofreció a su amado Hijo al Padre Celestial, en base a la persona humana de María. En verdad, María padeció dolores espirituales muy abudos cuya intensidad está más allá de la imaginación de cualquier ser humano. Dios llamó nuestra atención a los sufrimientos de María al hacer que la estatua en Aquita derramara lágrimas. Ninguna sabiduría humana podrá llegar a comprender la profundidad del abandono de María en el amor de Dios, que hizo que mostrara una profunda obediencia al Padre Celestial como su doncella, desde el momento de la Anunciación hasta el momento de la redención por su Hijo Jesús en la cruz. Su primera acción pública como especial cooperadora del Redentor registrada en las Escrituras fue la presentación del niño Jesús a Dios en el templo, en el cuadragésimo día después del nacimiento del Redentor de acuerdo con la ley del Señor. Entonces, ofreció al niño Jesús a Dios y en silencio expresó su voluntad para consentir a la futura inmolación de su Hijo, desde el punto de vista de su madre. Entonces, el justo y anciano profeta Simeón le profetizó el misterio de su misión como corredentora. Este, está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará tu alma, lc 2 y 35 de la madrugada. El significado más profundo de las lágrimas de la estatua. El 15 de septiembre de 1981, alrededor de las 2 de la tarde, la estatua de la Santísima Virgen María derramó lágrimas por la ocasión número 101. Un total de 65 personas, incluyéndome a mí, fuimos testigos ese día. Las lágrimas nos llegaron a todos al corazón, especialmente porque ese día era la festividad de los siete dolores de la Santísima Virgen María. Ninguno de los presentes podía prever, sin embargo, que Dios había deseado que este episodio fuera la última lacrimación de la estatua. El treceavo día a partir de esa fecha, o sea el 28 de septiembre, Sor Agnes sintió la presencia de un ángel a su lado durante sus oraciones silenciosas frente a la Sagrada Eucaristía expuesta, lo cual se daba después del rezo del rosario junto con las hermanas en la capilla. Sor Agnes no vio el ángel en persona en esa ocasión. Pero la misteriosa visión de una hermosa y majestuosa Biblia rodeada por una luz celestial surgió delante de ella. El ángel le dio instrucciones para que leyera una pasaje de las Escrituras. En una página abierta de la Biblia, reconoció la referencia, versículo 15, capítulo 3 del Génesis. Entonces, oyó la voz del ángel que le decía, en la forma de un preámbulo, que había una profunda relación entre este pasaje y las lágrimas de la Santísima Virgen María. El ángel continuó diciendo, hay un profundo significado al número 101 con los 101 episodios de las santas lacrimaciones de la estatua de la Santísima Virgen María. Esto significa que el pecado entró al mundo a través de una mujer y que es también a través de una mujer que la gracia de la salvación entró al mundo. El cero, que está entre los dos, unos, significa Dios que existe desde toda la eternidad hasta la eternidad. El primer, uno representa a Eva, y el último, uno representa a la Santísima Virgen María. Entonces el ángel le dio otra vez instrucciones para que volviera a leer el versículo 15 del capítulo 3 del Génesis, y le dijo, le debes transmitir este mensaje al sacerdote católico que te ha dado la guía espiritual. Entonces el ángel se fue. Al mismo tiempo desapareció la visión de la Biblia. Después de la adoración de la Santa Eucaristía, Sor Agnes corrió a mi oficina y me pidió que verificara el pasaje. Abrí la Biblia y encontré el pasaje que tiene el anuncio profético de Dios a Satanás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, ella te pisará la cabeza mientras acechas tu sucalcañar. Fue por medio del mensaje del ángel quien citó el versículo 15 del capítulo 3 del Génesis, que se pudo entender el profundo significado de las lágrimas de la Santísima Virgen María. Esto significa que las lágrimas de la estatua resultaron del objetivo divino de llamar la atención de todos los católicos romanos a los sufrimientos de María al pie de la cruz como corredentora. Las lágrimas milagrosas fueron creadas por Dios para enseñarle a toda la iglesia católica romana que la Santísima Virgen María sufrió y lloró como la madre de Jesucristo en su noble acto de corredención, cuando dio su pleno consentimiento a su inmolación. Cuando Nuestra Santísima Madre María observó a Jesús crucificado para redimir a la humanidad, consintió al sacrificio de su Hijo y ofreció a su Hijo al Padre Celestial. Sus intensos sufrimientos espirituales, a la luz del evento de perder a su amado Hijo Jesús, sin embargo, hizo que derramara lágrimas de sus ojos físicos. De todas maneras, la Santísima Madre María soportó los sufrimientos. Las lacrimaciones de la estatua de la Santísima Madre María en el convento en Aquita es igual a las experiencias misteriosas de Santa Bernadette, quien fue testigo de la visión de María la Inmaculada Concepción en la Gruta de Masábiel. He oído que muchas estatuas de María derramaron lágrimas en diversos sitios alrededor del mundo. Pero el significado de ninguna de estas lacrimaciones ha sido explicado por medio de la referencia de un ángel a las Escrituras. En Aquita, Dios relacionó las lágrimas de la estatua de la Santísima Virgen María con el Próximo Dogma de la Corredentora, al hacer que las mismas lágrimas significaran el Próximo Dogma con anticipación. En este sentido, las lágrimas fueron una divina profecía mística del dogma. Si confirmamos que el significado de los 101 episodios de las lacrimaciones de la estatua puede ser claramente explicado por las palabras de las Escrituras, entonces podemos concluir que las lacrimaciones son realmente revelaciones divinas y que tienen un origen sobrenatural celestial. Para confirmar esto, examinemos la profunda cristología del apóstol San Pablo en su carta a los romanos, en la cual San Pablo, inspirado por Dios, identificó a Jesucristo como el nuevo Adán. San Pablo escribió, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5 y 12 de la madrugada. Adán prefiguró al que había de venir. El don mismo, de la redención, sobrepasó por mucho a la caída. Si es cierto que por la caída de un hombre murieron muchos, es aún más cierto que la gracia divina, que venía por un hombre, Jesucristo, les llegó a muchos como un abundante don gratuito. Los resultados del don también sobrepasaron los resultados del pecado de un hombre. Romanos 5 y 15 de la madrugada, 16. Debido a que la verdad del contraste entre el viejo Adán y el nuevo Adán, Jesucristo, fue explicado por San Pablo, es natural concluir que San Pablo estaba también consciente de un contraste similar entre la antigua Eva y la nueva Eva, María, la madre de Dios. Esto es porque el pecado de Adán tiene relación con el pecado de Eva, quien tentó a Adán para desobedecer la orden de Dios. Es evidente que la gracia de la redención de Jesucristo, el Redentor, vino al mundo de acuerdo al plan de Dios, quien quiso que Jesús naciera de María, la inmaculada Concepción, la nueva Eva. Ahora, consideremos una analogía entre la cristología de San Pablo y la explicación del ángel acerca de la misión de nuestra Santísima Madre María, dada a Sor Agnes para nosotros. El ángel dijo, hay un profundo significado al número 101 de los 101 episodios de las santas lacrimaciones de la estatua de la Santísima Madre María. Esto significa que el pecado entró en el mundo por una mujer y que es también por una mujer que la gracia de la salvación entró en el mundo. El primer, uno representa a Eva, y el último, uno significa la Santísima Madre María. San Pablo comparó al nuevo Adán, con Jesucristo, el Redentor, con el viejo Adán, un pecador. En el mensaje de Aquita en 1981, Dios quiso que el ángel revelara el contraste entre la antigua Eva, quien tentó a Adán para que pecara, y la nueva Eva, nuestra Santísima Madre María, quien dio a luz al Salvador. Los 101 episodios de las lacrimaciones de la estatua significan esta verdad, Dios integró a María como una parte inseparable de su plan de redención desde toda la eternidad. Siempre que la hermana Agnes tenía encuentros con eventos sobrenaturales que no podían ser explicados como fenómenos naturales, ya sean mensajes de la Santísima Madre o de la niña hermana, antes que nada, reportaba dichos eventos al obispo Ionito o a mí mismo, solicitando guía espiritual. En ninguna ocasión la hermana Agnes anunció ella misma esos eventos al público. Cuando recibió el mensaje más importante que explicaba el significado de los 101 episodios de lágrimas de la estatua, también reaccionó de la misma manera. La autenticidad sobrenatural de las lágrimas de la estatua de la Santísima Madre María fue sustanciado y corroborado por otros dos milagros objetivos. Uno de ellos es la curación milagrosa de un cáncer cerebral en 1981 de una ama de casa de Corea del Sur, la señora Teresa Chun Sam Ho. La señora Chun había entrado en coma a causa de los tumores cerebrales que la redujeron a una existencia meramente vegetativa. Sus parientes, familiares y amistades le rogaron a la Santísima Madre María de Aquita que curara a la mujer encamada colocando la fotografía de la estatua de las lágrimas junto a la almohada. Entonces, una visión de la Virgen María, que era exactamente la misma imagen que la de la Santísima Madre María de Aquita, se le apareció a la señora Teresa Chun a la medianoche del 4 agosto, en medio de la coma. Entonces, quedó totalmente curada. Los radiografías de su cerebro tomadas en el Hospital de San Pablo en Seúl certifican la total desaparición del cáncer de su cerebro. Después de la curación, la señora Teresa Chun declaró, la Santísima Madre María de Aquita, quien tenía un cordero blanco en sus brazos, se me apareció, cuando estaba encamada, y exhaló sobre mí frente tres veces. Vi que la lana del cordero se movía y agitaba debido a las fuertes exhalaciones de la Santísima Madre. Este milagro fue atestiguado por el Dr. Gil Songle con un certificado médico, el cual fue enviado a la Santa Sede junto con un documento escrito por el padre Marinol Roman Teysen, STD, entonces jefe del Tribunal Arquidiocesano de la Sede de Seúl. La Iglesia de Corea del Sur estableció un comité que se formó para trabajar por la canonización de 103 mártires coreanos y envió documentos reportando su curación a la Santa Sede. El milagro fue empleado para obtener la autorización de la Santa Sede para la solicitud del comité por la canonización de 103 mártires. El otro de los dos milagros es la curación de la sordera completa de la misma Sor Agnes en 1982. Para entonces ya habían pasado nueve años desde que perdió el oído en 1973. El 30 de mayo, en festividad de Pentecostés, su sordera fue curada al momento en que recibió la bendición con el Santísimo Sacramento en la custodia que yo le ve en la capilla. Al momento en que se dio la bendición con la Eucaristía, ella oyó una campanilla de adoración tocada por otra hermana religiosa. Su curación fue atestiguada en un certificado médico emitido por el Dr. Tatsuhiko Arai, del Hospital de la Cruz Roja en Akita. San Bernardo, un doctor de la Iglesia, proporcionó una intuición profunda en relación con esta verdad en uno de sus sermones. El anciano y justo hombre Simeón profetizó que la Virgen María sufriría un martirio espiritual. Simeón le dijo a María que el niño Jesús estaba destinado para ser una señal de rechazo. Entonces, le dijo a María que una espada también atravesaría su corazón. Entonces, San Bernardo continuó diciendo en la forma de una oración acerca de lo que sucedió en el Calvario, querida y Santa Madre, tu corazón fue ciertamente atravesado por una espada. La lanza empleada por el soldado romano no pudo perforar el cuerpo de tu hijo sin perforar tu corazón. Después de la muerte de Jesús, la cruel lanza perforó el costado de nuestro Señor sin misericordia. Jesús, quien ya estaba muerto para ese momento, no sintió ningún dolor. Pero esta lanza ciertamente perforó tu corazón. Es apropiado que yo diga que tú eres más grande que los mártires. ¿Cuántas lágrimas derramó nuestra Santísima Madre cuando fue testigo del continuo sufrimiento de Jesús en la cruz? La intensidad de los sufrimientos de María están más allá de lo que pudiera imaginar cualquier ser humano. Los sufrimientos de María al pie de la cruz fueron, en un sentido místico, los dolores de parto, cuando aceptó ser la madre de todos los fieles de acuerdo al plan de Dios, quien quiso darle a la humanidad la verdadera Madre Celestial quien continúa cuidando a los creyentes hasta el fin del mundo. A través de su humilde aceptación de los dolores místicos de un parto, se convirtió en la madre del cuerpo místico de Cristo al cual pertenecemos como sus miembros. Primero, concibió en su casto vientre a Jesús, la cabeza del cuerpo místico de Cristo, y después, a través del proceso de su corredención, comenzó a dar a luz a los miembros de su cuerpo místico, que son la comunidad formada por las generaciones de todos los creyentes católicos. Debido a que el proceso místico de la aplicación de los efectos del sacrificio redentor de Cristo continúa hasta el fin del mundo, las actividades de intercesión de María como la mediadora de todas las gracias, que han fluido desde la redención, también continúan, al mismo tiempo que actúa como una especial subordinada a Jesús y al Espíritu Santo, el Santificador. En medio de este proceso místico y real de la distribución conjunta de gracias, Jesús y nuestra Santísima Madre están juntos luchando contra Satanás para ayudar a los creyentes a unirse con valor en la redención subjetiva, o en la aplicación de los efectos del sacrificio de Cristo. Debido a esta lucha mística con Satanás, donde están en juego la vida eterna de las almas uno puede afirmar que nuestra Madre Celestial todavía sigue ofreciendo sus dolores místicos del parto por todos nosotros, por todos los creyentes, al mismo tiempo que actúa como un instrumento de gracias para santificarnos. Al hacer esto, la Santísima Madre hace una mediación de las gracias de acuerdo con la voluntad y los deseos de Jesucristo, al mismo tiempo que distribuye gracias como una subordinada del Espíritu Santo. Al reconocer las realidades de esta redención subjetiva, los creyentes deben usar su libre voluntad para ofrecer sus sufrimientos, oraciones y sacrificios por amor, para cooperar en los efectos del sacrificio de Jesús que serán aplicados a sus almas. De esta manera, son llevados a unirse en la lucha de la Santísima Madre contra Satanás. Esta es la razón por la cual Dios le dijo a la serpiente, Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Porque esta lucha continuará hasta que nuestra Madre complite el proceso de dar a luz a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, y, en este sentido, sus dolores místicos de parto continuarán hasta el fin del mundo. Este es el significado más profundo de su corredención. Las lágrimas derramadas por la estatua de madera de Nuestra Señora de Akita es la evidencia sólida que Dios ha manifestado en la historia, con el fin de demostrar la larga enemistad entre Satanás y Nuestra Santísima Madre. En medio de este perene antagonismo, el Rosario es nuestra poderosa arma. Con esto, clamamos a Nuestra Abogada para que, ruegue por nosotros los pecadores. Y Nuestra Santísima Madre, Mediadora de todas las gracias bajo el Espíritu Santo, aplastará la cabeza de la serpiente en una batalla a la cual debemos unir nuestra libre voluntad y responsabilidad. Las Escrituras dicen, Junto a la cruz de Jesús estuvan su madre y la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás, y María Magdalena, Juan 7 y 25 de la tarde. Esto significa que las otras dos mujeres, también de nombre María, estaban de pie, mientras lloraban a la vista de Jesús crucificado. Pero las lágrimas de las otras dos Marías eran derramadas por compasión por los sufrimientos de Jesús, por lo tanto no tienen la misma profundidad de significado en sus lágrimas. En un marcado contraste, las lágrimas de la Santísima Virgen María eran lágrimas que resultaban de sus dolores espirituales cuando dio su pleno consentimiento al sacrificio de su Divino Hijo Jesús y lo ofreció al Padre Celestial como la Madre del Redentor de la Humanidad. En su mente y en su alma, la Santísima Madre no exigió ver a Jesús debido a su obediencia a Dios y debido a su conocimiento de que el sacrificio de Jesús era necesario para redimirnos a nosotros, la humanidad. Por lo tanto, hay un abismo esencial entre el significado de las lágrimas de la Santísima Virgen María y el de las lágrimas de las otras dos Marías. Las lágrimas de la Santísima Virgen María fueron las lágrimas de la corredención objetiva y mística. ¿Cuál es el significado de las divinas revelaciones de las lágrimas de la corredención usando la estatua de la Santísima Virgen María, en relación con la crisis que abarca la Iglesia Católica Romana en todo el mundo? Desde la clausura del Concilio Vaticano II, los movimientos ecuménicos han ido ganando fuerza en muchos países. El alcance del significado del ecumenismo ha sido ampliado para significar un diálogo con religiones no cristianas. Muchos proponentes del ecumenismo dicen que las enseñanzas de otras religiones tienen ciertos grados de verdad relativo a la ética y a la moral, pero se les olvida llamar una específica y especial atención a la redención de Jesucristo. El resultado ha sido que el verdadero significado de la redención ha quedado confuso en las mentes de muchos católicos. Aún en contra de los antecedentes de esta situación mundial, el dogma de la redención de Jesucristo crucificado en la cruz continúa emitiendo una luz única. Las religiones que no son cristianas no tienen la redención entre sus enseñanzas. La verdad de la redención por Jesucristo quien sufrió por los pecados de la humanidad ofreciéndose a sí mismo en el sacrificio de la cruz para satisfacer la justicia de Dios, es algo único y tiene un valor absoluto. Si los clérigos católicos y los laicos desechan o comienzan a darle menos valor a esta redención, se va a crear un serio peligro de que todas las doctrinas y dogmas católicos pierdan su significado. Tenemos que considerar este peligro. Si la iglesia católica romana usa malo no entiende el valor tan especial de la redención, va a terminar degenerándose en simplemente una secta entre numerosas sectas religiosas de todo el mundo. Creo que la razón por la cual la corredención mariana está ahora bajo el escrutinio internacional en los últimos años, es que Dios está tratando de revivir una seria atención de los católicos hacia el dogma de la redención. El hecho de que este movimiento del dogma esté ganando terreno parece tener conexiones místicas con el plan de Dios para conducir al Santo Padre a definir y promulgar el dogma de la corredención mariana. Cuando el Santo Padre promulgue el dogma de la corredención de acuerdo al plan divino, esto revivirá la fe de muchos católicos en el dogma de la redención de su hijo, Jesucristo. El Padre Celestial, ofendido por la proliferación de los valores inmorales y las enseñanzas teológicas heréticas en el mundo de hoy, aparentemente hizo que la estatua de madera de la Santísima Madre en Aquita derramara lágrimas, con el fin de ayudarle a los creyentes católicos a entender más fácilmente la verdad de su corredención, y a conducirlos a abrazar su fe católica en la redención y en la corredención como sus verdaderos valores heredados. Inicio